Mira mi polla, esta tiesa, ¿quien la quiere chupar? Hostia, coño como pesa la mierda bazooka este. ¿Qué mierda es eso? Me ponen los tíos grandes, no es que sea muy guapo. A ver cuánto aguanta. ¿Quiénes son los pollas esos? Qué vista más guapa. Peligro, todos con la polla tiesa en la mano. No se corran hasta mi orden. Hostias, toma calor. Tu puta madre, te voy a reventar a pollazos, le di. Otro más. ¿Te voy a dar en los cojones? Tu puta madre, eso me ha doliado. Me cago en la puta que llevo en bazooka, nos va a follar. Me gusta. Te voy a reventar las pelotas. Fóllate a tu abuela. Tu puta madre. Le di. Hostias, como mola esto. Me pone con el bazooka. Nos van a poner mirando pa' cuenca. Veréis hijos de puta. El polla tiesa nos va a matar, le rezaré a mi puta madre. Nos follará seguro. Hostraré con la larga polla de umbrela. Ayer tu mujer te puso los cuernos. Ya tenemos la polla tiesa mi capitán. Después de esto a ver al atletic. Qué fuerte está, su puta madre. Qué buenos están, son gays. Muy viciosos. Mi pesada polla caerá sobre vuestras cabezas. A ver. Ahora me sale el humo del borde. Follémoslo camaradas. Hijos de puta que duele. Cágate en tu puta madre. Os follaré. ¿Me ponen con el rifle? Que nos perdemos el atletic. Me tenéis hasta la puta polla. No lo veremos por el hijo puta este. Me cago en vuestra puta madre que duele. ¿Cómo son de viciosos? ¿Les va el sado? Con látigo. Bien. Bueno os reventaré la polla. Negro saluda a tu puta madre. Cinco mil suficientes. Tomad hijos de la gran puta. Oje, es que me da. Ahora quién manda cabrones. Tu puta madre como me da. Su pabla larga polla de umbrela. Ahora ya no veis el atletic. A tomar por culo. A tomar por culo estos mierdas. Me quedé sin chicos. Que hijo de puta. Coño la que había ven un ratillo. Ahora si que no veo el atletic. ¿Qué pasa con tu rollo negro mierda? Me cago en mi puta madre. Yo en tus muertos. Respeto. Y una mierda. Maricón. Como me mola esta vista. ¿Qué mierda pistolas llevas? Pedazo de maricón. Me cago en tus putísimos muertos. Ahí que queda sus lapollas. Que bien que no me mató. Gracias a mi puta madre. Que esta comida por gusanos.